Continuamos en Para Toda Mujer, seguimos con Marta Terribile. Marta, nos decías, estuviste en el banco de alimentos esta semana y ¿qué es lo que te donaron? Bueno, me donaron cajas de caramelo, cajas de galletas, verduras, harina. Todo lo necesario, todo lo necesario para poder ayudar. Exacto, para poder entregarle a la gente. Sí, para entregarle un honor, un placer para mí. Qué lindo. Y así como la gente de Banco de Alimentos, ¿has recibido donación, colaboración de los santiagueños? No, he recibido tan solo colaboración, una sola caja navideña ahora y unas mercaderías nada más. Después todo por un montón tuyo. Sí, pero la realidad es esto, yo quiero que la sociedad me entienda a mí. Yo no lo hago en un sentido para que la gente diga, señora, necesito... No, yo he compuesto mi brindis con los sándwiches, empanadas de las gaseosas, los pancitos. Es para pasar momentos gratos, para ellos no sentirse solos, para sentirse acompañados. Para brindarles calor de hogar. Y tu casa es lo suficiente grande porque con toda esta discusión que estás teniendo va a llegar mucha gente. Sí, mi casa es grandísima. A veces se te la... Ay, perdón. La quiero cambiar por una casita chiquita, quiero tener un departamentito y cambiar mi casa tremendo... Enorme, tengo un salón. ¿Y tú vas a poder entonces estar con todas estas personas? Sí, si llueve. ¿La Rioja cuánto es? 598. Pienso hacerlo, como tengo casa esquina en las veredas, ya me han prestado en un sentido las sillas. Bueno, yo le diría a la sociedad, si alguien se solidariza hacia mi persona, unas mujeres para ayudarme a preparar... A preparar la mesa, las sillas, obviamente. Y si alguien quiere donar algo hecho ya, la comida hecha, un placer enorme para mí, porque estoy sola, estoy sola, pero estoy acompañada con toda la sociedad santigueña. Qué lindo. Bueno, Martita, ¿y vas a estar también el próximo 23 de diciembre en la catedral? A las 11 de la mañana. ¿Ahí qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahí voy a repartir lo de siempre, lo de hace 5 años atrás, los panes, los tullones, voy a repartir golosinas para los niños, voy a repartir la mercadería para la gente, para el que quieras recibir. Bien, Marta, un placer tenerte en el programa. Y ya saben, todas aquellas personas que quieran colaborar con Marta para pasar una noche especial, una noche buena especial, distinta, es La Rioja 598. A partir de las 10 de la noche, será 10 y media. A partir de las 10 de la noche, o a la hora que ellos quieran ir, van a ser bienvenidos a mi casa. Y antes, obviamente, que se reciben toda la colaboración, todas las donaciones que puedan. Pero yo les pido a la sociedad, si pueden, algo he hecho, porque estoy sola, no tengo quien me ayude. En Panaditas, a muchachitos de nivel, lo que se come en la casa para una fiesta. Bienvenido sea. Bien. Marta, muchas gracias y que sea un éxito. Gracias. Y felicitaciones por lo que haces. Gracias por haberme invitado. Dale, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Estábamos con Marta Terribili y ahora pasamos una mujer destacada aquí en vivo, en nuestro programa, a otra de nuestras mujeres destacadas que pasó en este 2016. Seguimos con el testimonio de vida de Laura Montenegro. Belén, ¿y cómo hacen el tema del colegio? En el caso de Belén, me decías que tienen una maestra que viene acá a tu casa. Sí. Y en el caso de Agustín. Bueno, o sea, él iba, o sea, con una maestra, o sea, integradora, porque le hace falta tener esto. Pero justo ahora por el momento, o sea, no lo tiene, pero va muy bien, porque está yendo al colegio acá en la banda de Los Pinos, donde tiene, o sea, una maestra de que está muy, o sea, ¿cuál es la palabra? Muy involucrada con él. Muy, 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 muy. Y ella me dijo, quédate tranquila de que yo voy a ir, o sea, a su ritmo como pueda. Y la verdad es que tiene buenos compañeritos y él va muy bien, o sea, él va de 10. Y, bueno, o sea, Belén como fue, o sea, operada, o sea, este año de la médula por un, o sea, accidente de la plaza, ella por el momento no, o sea, no va, o sea, al jardín, pero tiene maestra de la escuela hospitalaria, que siempre ella viene para que ella esté, o sea, nivelada. Que está ahora con ella. Claro, sí, sí, ahora justo ahí andan trabajando. Bien. Y ellos te preguntan algo, ellos se notan diferente, ¿qué es lo que te preguntan en el caso de Agustín, que es más grande, por ejemplo? Bueno, Agustín, o sea, simplemente, o sea, lo que pasó de raro con él, no, no, o sea, no me cuestiona el cosas. Pero lo que sí pasó con él hace como un poquito más de tres años fue de que tuvo, o sea, una cirugía, o sea, en sus piernas para que pueda caminar mejor. Y, bueno, tuvo yeso en, o sea, ambas piernas por un mes aproximadamente y él ahí estuvo, o sea, muy, o sea, muy estresado. Y se le cayó el pelo y él, o sea, quedó, o sea, peladito. Y, bueno, con eso como que sí era medio, como que primero él estaba mal. Bueno, yo también como mamá fue algo de que me costó bastante tiempo porque, o sea, para mí era que no, de que, o sea, cómo puede ser si, o sea, si es un nene, de que le pase esto. Bueno, hasta que me fui para varios médicos y me han explicado de que fue algo de que pasó, digamos. Así que, por el momento, o sea, yo le digo de que vamos a ver después cuando sea más grande, o sea, de la posibilidad capaz para que vaya para una clínica y para que le puedan, o sea, viste de que, o sea, hoy en día hay un tratamiento, o varias cosas. Pero me han dicho de que todavía es chiquito porque tiene 10 años, pero puede ser cuando tenga 13, 14, 15 años. Así que, pero dentro de todo bien porque, o sea, si hay algo de que yo hago mucho con ellos, o sea, con los cuatro directamente, o sea, yo los trato por igual. Quiero de que ellos, o sea, de que no se sientan, o sea, distinto, de que no digan no, o sea, mira lo pobrecito que no puede hacer esta cosa. Los cuatro exactamente igual. Los cuatro lo mismo y que hagan, o sea, yo sé hasta dónde pueden siempre, pero siempre intento de que lo hagan ellos. De que, o sea, busquen agua, de que se cambien ellos, de que hagan sus cosas, de que se vean, de que ellos pueden hacer las cosas. Cuando voy capaz, o sea, a la plaza, al circo, o sea, a los juegos, yo voy con ellos como para que ellos también puedan ver, o sea, otros nenes, o si otros nenes vienen y los miran. O sea, yo no tengo problemas, porque son cosas, o sea, a lo cual uno tiene que adaptarse, de que hay gente de que los puede llegar a ver un poquito distinto. Entonces, o sea, preguntan, y les digo, yo no, pasa, y que él tiene, o sea, problemita, o sea, en los huesos, pero simplemente eso. Y cuando hablan con ellos, pero se dan cuenta de que... ¿Se dan cuenta de que son nenes como cualquier otro nene? Cualquier otro nene, de que hablan bien. Bien. ¿Y qué tal se llevan entre ellos, como hermanos? Y bueno, o sea, los que se llevan bien son, o sea, Agustín y Lázaro. Sí. Y las nenas como que son las que más hacen el problema con ellos, porque ellos como que ya son tranquilos, se sientan, o juegan con algo, o ellos ven la tele, y ellas son las que vienen, le sacan las cosas, le quieren tirar, se quieren meter, bueno, ahí como que hay conflictos a veces, pero bueno, hay que tener paciencia, hablar, emocionadas. ¿Qué le dirías a una mamá que de repente tiene así, tiene un hijo con algún problema de discapacidad, o que tienen este síndrome, que no es muy conocido? Yo no lo conocí hasta que hablé con la doctora Gauna, por ejemplo, y ahora, bueno, lo refuerzo con vos. ¿Qué le dirías? Bueno, en el caso ese de que sé de que no es fácil, o sea, de que venga un niño especial, sea, o sea, sea de lo que fuere, o sea, no es algo fácil, pero, o sea, tampoco es algo para que una piense, o sea, de que no se puede. Porque todas las que somos madres, o sea, o sea, nos nace esa fuerza extra, ese, o sea, ese, o sea, ese amor de que todo se puede con él, y bueno, de que, o sea, sigan, de que no se dejen, de que, o sea, si bien, o sea, con los chicos de que tienen discapacidad, discapacidad, hay mucha burocracia, te cuesta, o sea, cuando te piden algo de que no señora, o sea, falta tal papel, pero traiga esto, pero haga, o sea, autoriza, porque, o sea, a mí me pasa siempre, o sea, constantemente, me pasa. Yo, o sea, tengo tres niños, como te digo, de que pido una cosa, pido otra, tardan, tengo que, o sea, enojarme, o sea, decirles, bueno, si no, o sea, presento, o sea, una carta, o sea, documento, algo, o sea, cualquier cosa, pero de que no se dejen, o sea, porque, o sea, de que las madres piensen, de que, o sea, nosotras, no, o sea, no es para nosotras, pero es para que nuestros hijos, o sea, estén mejor, y, o sea, yo pienso de que yo verlo, o sea, o sea, a mi hijo de que pueda caminar bien, de que tenga algo de que le haga falta, ya es, o sea, mucho para mí eso, o sea, entonces, como que yo no me canso yo, o sea, ojalá de que muchas madres puedan sacar esa fuerza de que yo sé que cuesta porque, o sea, como mamá una quiere reírse, estar bien con ellos siempre, pero sí tenemos nuestro momento como madre de que, o sea, estoy triste de que me siento mal, de que hay épocas en las que digo o sea, cuántas cosas más pero una como que, o sea, tiene de que o sea, renovar fuerza y seguir, y seguir o sea, y de que no los dejen porque son, o sea, angelitos ellos de que, o sea, necesitan de nosotras, así que eso sería de que luchen, luchen, o sea, de que no se queden con que te digan no, pero mira que es un problema luchen, o sea, luchen porque ellos, o sea, demandan amor y eso vale más que nada o sea, más de que estar, o sea, renegando de que luchen por sus hijos principalmente, de que no se dejen, o sea ganar por la burocracia de que muchas veces van a tenerla porque van a tenerla pero que sean más más fuertes ellas, digamos las madres, siempre porque una tiene que ser así eso pienso yo muchas gracias a Laura Montenegro un beso muy grande para vos y para toda esta familia hermosa que tenés un beso muy pero muy grande cambiamos de tema es momento de presentar a mi querida estilista Lili Palacio divino el peinado y el maquillaje de hoy como siempre Lili Ana Palacio nos presenta un corte de cabello desmechado muy bueno, miren bueno, nuevamente para toda mujer desde el salón Lili Ana Palacio hoy vamos con un corte con un corte desmechado va a llevar un corte desmechado adelante y atrás vamos a ponerlo bien recto porque quiere ir sacando todas las puntas que están un poco deshidratadas quiere sacar entonces vamos a hacer recto y vamos a desmechar bien adelante después del corte vamos a hidratar con una ampolla con el Absolute Repair de L'Oreal porque siempre después de un corte es importante sellar la cutícula entonces vamos a poner una ampolla bien potente para hidratar este cabello bueno, vamos terminando la parte delantera que es la parte de los laterales y vamos viendo que nos coincida el desmechado que esté parejo porque atrás va a ir recto entonces lo que nos interesa es que lo de adelante quede igual de los dos laterales porque ahí entonces logramos un desmechado bien perfecto atrás vamos a cortar recto pero no vamos a cortar con tijera vamos a hacer con maquinita vamos a secar y vamos a cortar con máquina podemos hacerlo también en cabello húmedo cortar con la máquina pero queremos ver donde sobran puntas que están deshidratadas entonces para poder cortar a la perfección lo vamos a secar y entonces ahí podemos ver todo lo que nos sobra siempre en cabello seco es mejor se ven todos los defectos entonces lo vamos a secar y después pasamos maquinita bueno antes de secar vamos a hidratar toda la parte que está cortado porque adelante está súper desmechado entonces la cutícula está preparada para recibir estos productos que lo van a hidratar de todas maneras como vamos a secar aplicamos largos y punta porque es aquí donde va a quedar todo hidratado y las puntas que no necesiten entonces van a ser cortadas vamos a dar un poquito de masaje siempre es importante el masaje después de una ampolla porque ahí va a penetrar bien el producto ve que queda muy muy suave siempre la hidratación es muy importante en todo cabello señora no se olviden hidrátense ya sea baño de crema ampolla nutrición lo que sea siempre hay que cuidar el cabello bueno está terminado y cepillado este cabello para cortarlo vamos a cortar con máquinas rectas porque ella quiere la parte de atrás recta entonces miren la importancia que es una ampolla miren lo que ha quedado largos y punta y va a ver cuando lo cortemos como va a quedar este cabello precioso siempre es necesario cortarse las puntas y las puntas que están deshidratadas que no sirven si no se las van a hidratar hay que sacarlas porque así el cabello luce de otra manera como podrán ver como ha quedado estas puntas este cabello precioso se dan cuenta la importancia que tiene el corte de punta y una buena hidratación sobre todo en los cabellos que tienen trabajos químicos que siempre terminan deshidratados y si no se lo cuidan hay que terminar cortando y cortando bastante en este caso hemos logrado que el cabello nos quede perfectamente atrás recto y adelante que logramos ese movimiento que entonces va a ser que marque un buen rostro aquí en la señora dígame si no ha quedado perfecto siempre señora vaya a su peluquero que lo va a aconsejar muy bien para lo que su cabello necesita y una vez más muchísimas gracias a Susana Satt y todos estos trabajos los pueden seguir en la Panfech de Liliana Palacio o en el programa o en Youtube para toda mujer pueden ver todos estos trabajos realizados muchas gracias muchas gracias a Liliana Palacio por presentarnos este desmechado y gracias a Gladys y a Joana que son sus colaboradoras también un beso muy grande para las tres momento de pausa en Para Toda Mujer para todo la semana y a Joana que estará en la semana un beso muy grande o en la semana y a Joana